Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿todos de qué lado? Ya hoy viernes, gracias a Dios, pero bien frío, está bien frío, ¿cómo ven? Y ahorita voy para la Zumba, yo creo que apenas van a ser las 7, lo bueno es que no está lloviendo, nada más está bien helado, les deseo un excelente día de hoy, viernes, gracias a Dios, un día más. Uy, sí está súper frío, helado, miren cómo vengo, tengo estas botitas y este suetercito que está bien calientito, tengo mi tecito también, espérenme tantito porque voy a abrir la puerta y no quiero que vaya a golpear el carro este que está aquí, miren, y ahorita sin mucho viento. Está bien frío, oh cielos, se nos vino el frío, mi gente, yo pensé que iba a estar pero menos, no tanto, este, pues ahorita voy para allá, para la Zumba, voy para Dallas, ya son las 7 apenas, voy a este, voy a la Zumba, y bueno mi gente, así que pues, espero ustedes disfruten su día, hoy viernes, que todo el mundo lo sabe, viernes, gracias a Dios, miren, voy a tomar mi tecito que está bien calientito, bien rico, bueno, ahora sí ya vámonos, porque como quiera el tiempo se va pero corriendo, oh, va a llover, no sabe que iba a llover hoy, oh, sí va a llover, si va a llover, mi gente está tronando el cielo, yo pensé que no iba a llover, este, yo pensé que nada más era ayer, pero no, es que también dijeron pues que hoy, oh, ojalá no llueva mucho, pero, por eso me voy temprano, para irme con cuidado, aparte que tengo que hacer un mandadito, no nada más ir a la Zumba, voy a hacer un mandadito, bueno, que Dios me acompañe, y que llegue con bien. ¡Suscríbete al canal! 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 mejor ir ahí donde siempre yo iba a ponérmelas pero por no ir más lejecitos me salió acá ya, ahora sí ya me voy llevo una pizza ya me voy ahora sí para la casa para que no se me haga tarde no sé por el 20 o por el centro no creo que vaya a haber tráfico pero ya aquí estoy ya en el cerquita del 20, mejor me voy por el 20 para más seguro, ¿verdad? bueno, pues nos miramos ahí en casita ya estoy aquí en casita, ya tengo rato un buen rato, nada más que ahorita nos vamos a ir a hacer un cafecito Daisy quiere ir, miren nos vamos a ir a hacer un cafecito, se nos antoja un café Brenda se va a hacer un chocolate y yo un cafecito ahorita que está fresquecito antes se me antoja un café para ponerme, darme una limpiadita aquí mi cuarto que también tengo muchas cositas ahí que mal puestas y es lo que vamos a hacer el día de hoy queríamos ir a ver una película pero la que queremos ver ya no hay cupo, está lleno ya lo mejor creo esta mañana pero hasta las 5 pues a ver qué pasa porque ya no alcanzamos se llenó y es una película que es cuando estamos que vamos a ir a ver y no se nos hace y ahora que queríamos pues está lleno Daisy ¿dónde está William? dile a William que agarre a Daisy que Daisy no nos deja salir está en la puerta y este yo quiero irme a hacer un cafecito mira aquí viene William ah la vas a bañar William la va a bañar va a bañar a Daisy y le va a poner una ropita de frío bueno ahora sí ahora sí a hacernos nuestro café está frío ahí está a ver chocolate 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 Está caliente. ¿Verdad? No, estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos. Pues ya, ya nos vamos a preparar el cafecito, bueno, mi capuchino. Miren la mamá, que espesito se ve, miren que rico. Me traje un sobrecito de azúcar, es lo que le voy a poner, porque no está dulce, está simple. Y tampoco no me gusta tan dulce, tan dulce tampoco, medio, medio dulce. Pues como ven, ya me di una manita de gato, ya me eché un baño, ya me descansé, y hablé con mi mamá. Hice muchas cosas, pero ya tengo que hacer lo demás. Que tengo un despapalle, no despapalle, pero cositas que tengo que acomodar y no he acomodado. Y es lo que voy a hacer, se me anda trabando la lengua, es lo que pienso hacer ahorita, ya que pues no se nos hizo ir al cine. Se llenó la película que queremos ver, no ocupo. Y pues a ver mañana qué pasa, ojalá mañana sí ahí podamos tener asientos. Y bueno, pues sí, vamos a tomar cafecito el día de hoy, que está bien frío. Y ahorita se antoja el cafecito a la hora que sea, porque sí está corriendo mucho vientecito, pero frío. ¡Súper frío! ¿Verdad, Daisy? Ahorita te van a echar un baño bien rico y la van a poner bien guapa. ¡Ay, no se puede tomar si está caliente! Estoy quemando la boca, que se enfrí poquitito. Pues sí, mi gente, así que pues, ahorita me voy a poner las pilas. No creo que vayamos a salir hoy a otro lado, no creo. Ahorita nos vamos a mirar, bueno, ya que termine de hacer lo que debo de hacer, mis cositas que tengo pendientes, vamos a ver una película. Aquí podemos comprar películas, y la que quiéramos ver podemos comprar, y pues hay unas que no sé, que son gratis también. Pero a lo mejor al rato aquí nos vamos a ver una película, tal vez vayamos a traer algo de comer, y aquí vamos a estar en casita todo el día. Y pues nada, a ver qué pasa. Tal vez a lo mejor tengamos algo a que salir, ¿verdad? Pero no creo. Bien rico, me encanta ahorita, así como está el clima. Oh, no, 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 no. Un rico café. Me olvida. Es cappuccino. Ay, yo café casi no mucho, mucho el café negro. Sí me gusta, pero casi no mucho. Pero más el cappuccino me encanta. Ay, está caliente. Súper caliente. Bien, nada más. Ahora le dice, ya se está escuchando el agua. Cuarito ya está en el cuarto. Este, ahorita también tiene ropa que acomodar él. Tengo ropa que lavé. Y es lo que vamos a hacer también, porque él acomode su ropa, y yo también tengo que acomodar ropa. Híjole. Ahora que sí tenemos ganchos de sobra. ¿Escuchas el agua? No le está apareciendo. Los pelos que le dejaron. A mí me pasó como a Daisy, la verdad. Con estas uñas. Dios mío. Ay, no. El señor, la verdad, hasta flojera creo tenía de hacer las cosas. Pero ni modo, ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Y mi amiga me había recomendado un lugar, que las hacen bien bonitas. Pero yo por no ir hasta allá. Digo, ahí me agarro de pasada. Voy a pasar y no. ¿Ya no quiere ir? No, 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 no. Ni modo, eso pasa. Ya cuando uno le pasa esas cosas, no quiere ir Daisy a bañarse. Ahí se baña. Cuando uno le pasa esas cosas, pues ya a ese lugar ya no vuelve. Sí, no. Ya no regreso. Bueno, yo soy así. Ya a mí cuando algo no me gusta, ya no regreso mejor ahí. Ya no regreso y ya vuelvo a ir a otro lugar. Yo pensaba ir donde yo siempre voy. Donde yo siempre me las he puesto. Donde yo sé que ahí me hacen bien el trabajo. No me dejan mugrero en mis uñas para nada. Todas bien bonitas me las dejan ahí. Pero como tenía que ir un poquito más retiradito, pues tampoco. No. No quise ir. Y digo, nada. Ahí de pasada, nada más lo que quiero es un color. Y pues hacérmelas chiquitas. Así que al rato me las voy a acomodar yo. Me las voy a limar. Me dejó muchos pedazos. Horrible. Nada más que porque la cámara no enfoca para mostrarles de verdad lo feo que me dejó las uñas. Ay, no tienen forma. Nada. Nada más la pasta la puso y se acabó. Ni tan siquiera las limó ni nada. Y ni tan siquiera las checó si estaban parejas o disparejas. O sea, nada más las corto y ya. No, no, no. Pero bueno, ya. Ya no quiero hablar de eso porque no las quiero aburrir. Con el mismo de las uñas. Nada más que pues. Voy a tomar mi capuchino mejor. Ay, también es que está caliente. Está mañanada y sí. Pues ya. Vamos a empezar, mi gente. A limpiar aquí todo. Mi desorden. Bueno, no tan desorden. Pero mi cuarto sí. Tengo ropa que no he acomodado. Y la ve ayer. ¿Qué fue ayer? Creo que sí. Ayer o antier la ve. No la acomodé. Nomás la tengo doblada. Y es lo que pienso hacer. Dejar limpiecito. Por lo menos para mañana, dominguito. Señor, ¿en qué día estoy? Hoy es... Hoy es... Hoy es viernes. Mi gente. No, de verdad. ¿Si miras a esa dice? No. ¿Se escapó? ¿Se escapó de la bañera? ¿Y se abrincó? Daisy se abrincó de la bañera y mojada. No, ¿cuál es el apoyo de dice? Ahí está la blanca. Una blanca. Ajá, la blanca es la toalla de Daisy. No, venga, ponle otra. A ver, las voy a buscar porque... Ahí está. Ah, no. Esa no está por aquí. Déjenme la busco la... La toalla de Daisy porque no me acuerdo en la mire. Ya terminé de limpiar. Acabo de terminar de limpiar todo, 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 todo. La cocina, los baños, mi cuarto. Lo único que me falta es la ropa. Que es lo único que me falta. Así que ya, miren. Ya mi café, ya no. Está menos de la mitad. Ya no me lo termino. Ya está todo frío. Miren. Así quedó mi cocina. Siempre pongo mi bolsa aquí. Lo voy a poner acá ahora. A ver, también me falta limpiar ese mueblecito. Y esto lo ponen acá. Pues ya. Todavía tienen la pizza aquí. Así está. Pues la sala. Lo único que no voy a acomodar es la sala. Me falta la sala. Nada más los cojines. Pero los baños ya. Acá también. Mi cama también. Aquí está. ¿Dónde está? Juanito. Y falta la ropa. Así que ahorita nos vamos a poder con Juanito acomodar la ropa. Aquí también. Y aquí tenía cosas y ya. Ya este. Acomodé. Mi espejo también le di una limpiadita. Y aquí también. Todo esto aquí. Tenía sucio. Y el manchado del maquillaje. Y ya. Ahí está. Y acá también. También aquí. Está todo blanco. Pues así está. Ya Daisy. Mira aquí está Daisy. Y aquí también. Hay una lavadita. Nada más no lo sequé. Eso es lo único que me faltó secarlo. Y pues acá. También como de ropa que tenía aquí tirada. Así que no había acomodado. Como en la mañana. En la mañana no había ni que ponerme. Diciendo que ya no quería ponerme algo grueso. Pero estaba el frío muy fuerte. Y corrió mucho viento. Pero frío. Y más de que pues. Me acomodé el tiradero que hice. Y ya. Miren que anda Daisy. ¿Qué andas haciendo aquí? Y ya. Así está. Mi ropa también. Y eso es todo. Tengo mi pijama aquí. Porque al rato me la voy a poner. Ya cuando me vaya a dormir. Y así es. Vente Daisy. Aquí también ya espiré. Aquí también ya mapié. Todo aquí el piso. Pues tampoco va a quedar. Así en verdad. Pero. Te voy a acomodar. Este papel de baño que tengo aquí. Te voy a acomodar. En uno de estos gabinetes. En uno de estos gabinetes que está solo. Y no se mire mal. Porque. Ahí. Ahí está. Así porque. No se mire mal. Y ya. Me faltó ese espejo. No me acordaba. Ahorita le voy a dar a limpiar. Es el único que me aguantó. El espejo. Ay. Voy terminando. Como vean. Ya espiré aquí también. Aquí ya también ya está limpia. Mapié. Barrima. Pied. Todo. 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 También. Este. Acomodé unos trastes. Y ya. Este trapo también lo voy a. Extender para que se seque. Para donde limpio la cocina. Ahí está. Para que se seque. Y no sé. Esta de manchita de qué es. Es de. Algo de pintura. Pero bueno. Y eso es todo. Vamos. Brenda anda muy. Muy. Guapa. Por cierto. Ahorita va a hacer un video. De todo su ropa que agarró. No sé cuál es. Qué tienda es. Fashion Nova. Ah. Fashion Nova. Y también de. Gross zapatos también. De todo eso. Así que. Va a hacer video. Brenda va a hacer video. Y pues anda muy guapa. Anda muy guapa. Daisy. A ver. Ven. Miren nada más cómo está Daisy. De guapísima. Ya que le dieron un baño. Un súper baño. Y está preciosa. Miren nada más. Anda de. De suetercito. Color rosa. Muy. Nada más lo que dice ahí. Dice ladra. Ladra. Ni modo. Pues que ladra. Obvio. ¿Verdad? Y pues sí mi gente. Así que pues ahorita este. Ya. Terminé de aquí. De limpiar. También este. Voy a lavar también una ropa que tengo ahí. Y que. Que saqué. Y que nos quitamos. Y aquí también. Miren. Aquí también. Bien. Ahora. Voy a. Mucho cloro. Me encanta a mí echar cloro. Si. Si no lavo con cloro. Siento que no está limpio. Pero así está. Así este. Deje blanco. Bien limpiecito. Ahí nomás. Aquí también. Puse estos tapetes. Porque voy a lavar los otros que tengo ahí. Y pues acá también. La tina. Listo. Listo. Para mañana amanecer. Limpiecitos. Y sin pendientes de nada. Como ven. Ahorita voy a poner una película. Me voy a relajar un ratito. Y. Me voy a poner en su lugar. Me voy a relajar un ratito. Brenda va a hacer video. Y pues mientras ella hace. Yo me relajo. Me relajo. Ahí. Y ya. Ya está. Bueno. Así quedó mi cocina. Así me gusta que esté. Que no esté tan lleno. Bueno. Ahí más o menos. No crean que. Al rato volvemos a poner cosas. Y ya otra vez lo mismo. Este que hacer. Nunca se va a terminar. Siempre. Siempre. Bueno. Voy a poner toda la ropa que tengo. Que. Que la ve. La voy a poner en la cama. Porque es lo que vamos a acomodar. Yo y Juanito. Juanito tiene ropa. La. La.